Vamos a hacer una demostración de cómo cargar la nueva cinta de la P510L, 510S y 510K. En la caja viene el ribbon y todo por separado. Ahora viene la bandeja donde hay que cargar la cinta. Se saca la cinta, y la cinta hacia abajo, no hacia arriba, en esa posición, se encaja ahí, y se encaja acá. No puede entrar de otra manera, y después se coloca directamente con el chip hacia adentro. Y tiene aquí una... esto... para meter. Y eso sería todo. Gracias.